agentes de operaciones aéreas y marítimas am o y de aduanas y protección de fronteras cvp incautaron 2.351 libras de cocaína en una embarcación que intentaba llegar a la costa sur de puerto rico con un valor estimado en 23 millones de dólares dijo en declaraciones escritas a augusto reyes director de operaciones aéreas y marítimas de puerto rico e islas vígenes nuestra colaboración con otras fuerzas de orden público y nuestro conocimiento de dominio marítimo nos permite interceptar con éxito estos intentos de contrabando los agentes de operaciones aéreas y marítimas están decididos a detectar e interceptar cualquier intento de contrabando en nuestras costas en la noche del 27 de febrero la tripulación de una aeronave p3 de la am o con base en jacksonville la florida eeuu detectó una embarcación con dos motores fuera de borda y aproximadamente tres personas a bordo que se dirigían hacia la costa sur de la isla de puerto rico la tripulación del p3 mantuvo la vigilancia de la embarcación ayudando a la unidad marítima con base en ponte a interceptar la embarcación sospechosa al sur de la isla de caja de muertos dentro de la embarcación los agentes encontraron 37 fardos de contrabando y arrestaron a dos ciudadanos de la república dominicana y a un venezolano la administración de control de drogas de a tomó la custodia del contrabando y de los detenidos para su investigación y encauzamiento lo dijo júnior muñiz restaurante deleite en el cian si profesional plaza barinas yauco 787-987-8088 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 856 22 15 café bakery en calle 25 de julio yauco 856 82 69 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 449 69 22 una empresa en las manos de dios papá de leite en yauco plaza 1 939 415 73 91 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 m y m auto service comercio final yauco 267 31 36 laboratorio clínico susúa barrios suzú alta la palmita yauco teléfono 856 52 11 gemelos auto park sector 4 calles yauco 913 0000